Bien, vamos a continuar con Clea Caritu, ella es historiadora del arte y curadora, reside en Atenas, Grecia, tiene una licenciatura griega en la Universidad de Atenas y dos maestrías, una de ellas en Historia del Arte y la otra en Curaduría en la Universidad de Rendos, en Francia. Actualmente cursa el doctorado en Bellas Artes en Atenas y prepara una tesis titulada La relación entre logos y arte en el arte griego de los 70 y presenta un trabajo sobre el artista feminista Bia Dabu que se llama From Code to Meet, The Artistic Practice of Bia Dabu. Buenas tardes, sorry I don't speak more than that in Spanish, so my lecture will be in English. If you need the translation, there is outside these machines. So, I will speak… Voy a hablar acerca del código al mito, del ejemplo de Bia Dabu, entonces voy a comenzar con algunos versos y no tengo nada más que hablar sencillamente y para ser otorgada por esa gracia, porque he cargado tanta canción con tanta música que se está hundiendo lentamente y hemos decorado nuestro arte con estas características. Es momento de decir unas cuantas palabras porque mañana nuestras almas van a navegar. Entonces, bueno, ¿por qué comenzar en Bia Dabu si la práctica artística con versos de George Seferis? Es sencillo, es como un recuerdo. Estos dos artistas fueron contemporáneos. Casi desde el principio, Dabu intentó construir un idioma estético que renunciara a este adorno no necesario. Su invención la llevó hacia nuevas formas que derivaron de códigos matemáticos y lógicos que resistían todos los intentos de desconstrucción. En el curso de tales palabras, el interés cambió de problemas estéticos a uno más puro, a un realismo conceptual que se convirtió evidente y entonces todo esto trascendió. Aquí tenemos el panorama en el cual la lucha sobre la naturaleza de la conciencia siempre fue predominante y la interacción entre el espectador y el receptor y el artista transmisor parecía ser crítico. Para lograr este resultado, Bia Dabu habló acerca de cosas que derivaban de cibernética, sistemas de teoría y ciencias de la computación. Pero a diferencia de los demás, la paradoja de la práctica artística de Dabu fueron las formas austeras y rigorosas que ella adoptaba para regresar a sus estructuras que portaban estas ideas. ¿Por qué entonces la ciencia muda se transformó en el idioma del mito? Es un argumento que tiene que ver con la importancia de la feminidad, la repetición y el código y la búsqueda continua dentro del arte contemporáneo por el culto a lo nuevo, con experiencias trascendentes de tiempo y espacio. Bia Dabu nació en Atenas en 1932 en Sion y por que los locales creían que había sed cerca del templo que era dedicado a Teseos. Así es de que su vida estuvo marcada por la tragedia como niña durante el tiempo de guerra, la ocupación de Atenas y con pocos alimentos en Grecia, su madre y su padre murieron debido a la desnutrición. Ocho años después, su hermano murió luchando en Corea. Entonces, en París, Dabu tomó, había las clases en la escuela en Atenas y comenzó con el atelier de Costas Iliadis, donde trabajó también durante algún tiempo como asistente para Dabu. Su arte representaba no solo un escape de la tragedia, la razón por la cual ella decía, siempre veo mi vida a través de una rejilla negra, pero también quería decir que quería transformar el trauma en su creatividad. En los primeros años, sus pinturas cambiaron de representación a abstracción con elementos estructurados, gráficos cuidadosos. Las rejillas de lo rígido, lógica fría, así lo describía ella. Inconscientemente era lo más adecuado a través de un estado psicológico de Rosalind Krauss con las rejillas de recolección, que eran un improverbio al idioma, pero también no solo eran estas rejillas y portentos, sino también en la versión de un culto misterioso, uno que se había visto en Delphi, París y Nueva York. En ese momento, la rejilla era un manifesto que hablaba acerca de la forma, la declaración del arte y esta unión histórica al instrumento de poder. La rejilla era una aserción del arte, por así decirlo, y la declaración de que aquí había algo que nos pertenecía. Por supuesto, esta revolución de ideas pronto iba a ser superada, pero por algún tiempo, por lo menos, en diferentes espacios alrededor del mundo, las diferentes formas de la rejilla se erguían como una representación del tiempo y la modernidad y la independencia del arte de nuestros tiempos. Rosalind Krauss Vía Dabu adoptó este código como sus contemporáneos. Ella pasó a través de dos fases, la primera expresionista y la segunda utilizando capas de hojas plásticas de colores, el último material de la época. Era tridimensional y una capa se colocaba enfrente de la otra. A través de su organización tenía configuraciones geométricas, superponiendo bloques de color, cada uno penetrando al otro, eran colocados dentro de un trasfondo negro con esta composición. Aquí tenía la falta de interés autónomo, sin duda, que otros podían tener el poder que no tenía más uso, más allá de manifestar su belleza. Sin embargo, la rejilla estaba satisfaciendo al artista y conspiró también como una forma sutil de prisión. Era un peligro que Dabu reconocía y resistía debido al trabajo en sí. Lo más interesante es que la ciencia de la ocupación futura había comenzado a perecer. El texto, como siempre en libertad, tenía que ver con la pureza y también era un medio de escape. Evidentemente, todas las formas analísticas y artísticas paralizaban el efecto hipnótico que decía cómo el artista podía seguirlo. Una víctima colateral de la resistencia y también hace que un artista y lo condena a no repetir. Dabu en ese momento tenía los límites que eran dominantes al trabajo de arte. Y entonces, bueno, ¿dónde está esto? Vamos a tener el diseño que era el de la rejilla y era el mismo diseño que la mató. A principios de los 60 en Grecia estuvieron marcados por la junta militar. El régimen de coroneles, como se conoce, duró siete años y tuvo consecuencias catastróficas inmediatas para todos los tipos de libre expresión. Entonces, rápidamente, Atenas se transformó en una ciudad de desapariciones extrajudiciales y centros de tortura secretos. Era el arte y la glorificación de la antigüedad en un carro sentados a pesar de un índice de censura. Los artistas griegos podían ver todo esto adoptando silencio. La abstención de toda producción artística duró dos años y terminó contra este tipo de declaración y tenía un gran impacto dentro y fuera del país. Su profecía para Traditi ahora tendía a ser poco precisa. El experimento de los coroneles de transformar eso en hábitats habitables no había rendido frutos y los estudiantes fueron a la escuela politécnica a un par de kilómetros de la Acrópolis para responder. En 1972, Bia Davo visitó los documentos en Kassel y el curador Harold Susserman, que tenía la característica de trabajar con Joseph Pace, era aparente que el avant-garde histórico se había transformado pronto. Davo publicó un artículo en la revista griega Dimogis, en la cual ella hablaba acerca de los documentos de su vida. No solo para teorías artísticas, sino también para todo tipo de personas va a inspirar muchas dudas. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué hacemos los artistas? ¿Cuál es nuestra contribución en la nueva era de metapolitefsi? Y en el cambio político se manifestó el deseo de experimentar y la curiosidad hacia otras disciplinas. Esta nueva dirección fue tomada por Davo, quien intentó redefinir la relación entre el artista y el espectador y por lo tanto formar una nueva meta-idioma de comunicación y la división entre arte y ciencia y la poética de matemática y cibernética. La paleta de color y la forma se reemplazó, por lo menos en parte, por un algoritmo. Y la belleza estética que se ve en la representación gráfica y la función de relación. En todo esto, el énfasis estaba en proceso y la investigación entró a la teoría en cuanto a la distancia cibernética que se expresa visualmente en el sistema exclusivo y la naturaleza de las curvas. Entonces, aquí tenemos todo esto. La vida y la muerte se examinaron a través del idioma, del círculo y la línea que ella inventó para enmarcar las dimensiones cosmológicas y ontológicas en tales términos. En el folleto de su exhibición en la Galería Desmondse en 1974, ella se refirió directamente a esto. Y una serie de diagramas pintados siguió a formas geométricas, elipses, rectángulos, rombos, círculos, indicando la ejecución de un orden en particular y comandos por escrito, palabras clave, bifurcaciones, negaciones. Para Dabu, el silencio transformaba un idioma técnico en una forma. Por lo tanto, los elementos imaginarios se insertaron en la serie diagramas y circuitos que se llevó a cabo entre 1973 y 1975. Dabu trató de encontrar medios de expresión fuera de la arbitrariedad del impulso creativo y se combinó con elementos de un texto escrito para crear un sistema específico de comunicación basado en el análisis de la lógica y la matemática. Las anotaciones, los signos del comienzo y del fin marcaron con círculos o cruces, comandos, con las palabras leer o imprimir, todos transformaron la sintaxis de la lógica en expresiones de estética. Gráficas que existen antes del idioma, Dabu escribió. Esos son una secuencia lógica del pensamiento que implementa el proceso. ¿Hasta qué grado yo intervengo? Depende de la cantidad de pensamiento lógico, lo estricto de la organización y también en el significado intuitivo del método de trabajo. Era un área en donde las computadoras eran del tamaño de este salón y eran un misterio para la vista del público. Estas máquinas se mantenían en secreto. eran como para devastar o salvar la vida. La única idea aquí, y quiero aclarar, y no solo para Dabu, también apareció en términos de código. Pero en las primeras etapas, esta ruptura tecnológica de los 70s, las computadoras eran vistas como una amenaza existencial a la humanidad. Pero vía Dabu no buscaba imitar los circuitos de cómputo. Ella buscaba la estética de la máquina y su capacidad para el peligro evocado. Y como espectador, antes de esta fase del trabajo de Dabu, experimentamos la atenuación del idioma en comandos y la lógica de las opciones binarias. La historia de la tecnología que las crónicas de Dabu mencionó en un mundo bipolar todavía estaba en la proximidad de los conflictos que empañaron al mundo por Vietnam y Mozambique hasta El Salvador. Vía Dabu tal vez se sintió mejor que la mayoría de la tecnología que estaba transformando en una ideología a sí mismo con deseos y propósitos que todavía eran desconocidos. En 1975, Estructuras Seriales 1 examinó la noción de la serialidad por medio de un código visual. Primero, Dabu adoptó un idioma simbólico utilizando el idioma binario de la computadora con una secuencia infinita para crear semiótica de un desarrollo infinito que podía desdoblarse y continuar. Y creaba la función, una transformación del artista declarando los resultados de su premisa. En esta película, la idea de William de Barsé, que hace el arte de forma, imita toda la conciencia y la naturaleza de la idea, el flujo continuo y el recordatorio de la actitud. Trabajos como el código genético utilizados para la secuencia de Fibonacci para la progresión infinita. Estas variaciones fueron dibujadas, pintadas o bordadas en papel de graficado o papeles con letras que se construyeron como ladrillos o lápices con una rejilla que parecía discretamente en la parte de atrás. Vía Dabu trabajó compulsivamente en la secuencia en lo que podría haberse construido como una representación material de conciencia. Y bueno, viendo todo este papel gráfico y secuencias secuenciales de 1978, podemos ver la parafernalia de viendo las pruebas de cardiograma, las pruebas de cómputo y también el pronóstico económico de la catástrofe que apenas va a llegar. Pero hacemos más que esto, mi Adabo estaba intentando entregar y transferir un acta creativa en la conciencia de la audiencia. Indudablemente se entiende que el acto de consumir o retener información maximiza el potencial de la audiencia para proyectar sus ideas y experiencias y para ver todo esto. Y al hacer esto, hace que el artista no solo refleje el arte de la creatividad, hay infinitas posibilidades de interpretación. Entonces, la obra de arte también se convierte en una solicitud de paradigma y entonces tiene que demostrar su inocencia en idioma binario y salve nuestras almas. Y en el trabajo de DABO, el código binario siempre era el tercer elemento del espectador para formar una relación triangular. La carga binaria de la computadora cero nos dio una expresión humana, pero a la vez es muy peligroso para la libertad emocional y estética. Ya que la lógica de la máquina hidrena nuestra capacidad de sentir y expresar nuestras emociones. Estas palabras son un mensaje de advertencia para esta terrible perspectiva, pero a la vez quiero ofrecer la esperanza debido a que la comunicación entre el artista y la audiencia no necesariamente termina. Y vemos los mensajes de desesperación muestra cómo podemos extraer la belleza del orden, la creatividad, de la estabilidad, la fantasía, de la lógica y a la vez mantenernos como seres humanos libres. Entonces, la racionalidad va a ver esta apariencia y vamos a ver qué es la dimensión para un artista para cambiar los poderes para DABO. El haber pasado a través de muchas fases en su viaje de ideas siempre tenían que ver con la materialidad. Aquí hubo un momento de reconocimiento y de discusión crítica, consiguiendo la necesidad de la intuición o la espiritualidad en la plástica y su intención de escuchar. ¿Y por qué entonces tenemos que ver esto y la comunalidad del mito? Está intentando darnos una respuesta obvia porque es imposible escapar. El mítico estaba aterrizado en la gente y en el panorama alrededor de ella, en las calles que caminamos, los nombres de los amigos a los que les hablamos y los templos a través de los cuales ella pasó en estructuras seriales. Una forma triangular que le recordó todos estos puntos. Entonces, tenemos que tener un trabajo para producir este trabajo y el esfuerzo tan lento y laborioso se requirió años de tejido y como cualquier artista que admiramos en el contenido del sistema, una parte de Bia Dabu y de su genio y guió su capacidad de mantenerse libre. En estructuras seriales 2, la odisea de 78-85, Dabu comenzó a tejer los versos de la odisea y más tarde los versos en sí fueron meticulosamente transcritos y bordados en hilo rojo contra el negro o blanco de las velas. El acto de tejer permaneció probablemente significativo, no solo para la reintroducción literal del texto en una línea de texto. Inmediatamente pensamos en la solidaridad de Penélope y su inteligencia a esta destrucción oscura. Bia Dabu, mientras tanto, subraya la idea de llegar a casa en estructuras seriales número 3, pilares y nubes de 1983. Esta vez aunado al templo de Zeus en Olimpia, que ella podía ver desde la ventana de su galería y los llevó a un viaje, no solo a través del tiempo, pero también del espacio. Y aquí tenemos que ver cómo tenemos todas estas cuestiones en el siglo VI que se necesitaban para terminarse. Y después descrito por los filósofos y historiadores como una gran victoria en el tiempo. Evidentemente, los ecos, el material y la forma de encapsular todo esto va a depender o no de la condición humana que nos lleva hacia todo esto. El Tejaer sitúa al espectador dentro de la feminidad, el baile y la cultura y todo lo que tiene que pacificar el flujo y la fe. Aquí entonces vamos a invitarlo a un diferente punto de vista del tiempo. Tal vez sea una coincidencia y nos preguntemos, el artista cuyo padre regresó a esta idea, es un mito, un idioma primario para interpretar un sentimiento. Y este no muestra la justicia y el destino humano. En 1990, Vía de Ablo voló a Boston para recibir un trasplante de riñón. La ciudad se colapsó y bueno, con el método de Athena y entonces aquí su orgullo como tejedora sobrepasó a una la diosa que se había cambiado por una araña para poder tejer. En el trabajo de Davo reconocemos claramente que hay una idea y parte del diseño que no solo transmite una forma de idioma. Como Levi Strauss nos recuerda, era un nivel especialmente alto donde el significado comienza por el suelo lingüístico a través del cual sigue fluyendo. Viéndolo así, este tejido toma una política naturalista. En esto, Vía de Ablo escribió que conforme practicaba de manera lenta, bajo un estricto control y disciplina, como si fuese un asunto de vida o muerte desviada a través de todo esto. Vamos a tener todo esto y asuntos multiculares que se apropiaban de el bienio de Sao Paulo y este viaje para la tierra de los tumerios y los hijos del Dios. Y entonces aquí tenemos a Apolo, la única persona permitida por Persefanía para llegar al poder cuando todo esto. Así es de que vamos a decir que Oda permitió. Reconocemos también que a esta fecha en su viaje, Davo se había alejado de la lógica de los griegos a pesar de la tecnología o la serialidad del carbón. La audiencia ahora está en contacto directo con la sexualidad de la necesidad. Entonces, en este marco de tiempo, nos recordamos de algunas formas cómo era la ciudad de Atenas antes de que se fuera, cómo podían verlo y lo tejer. Davo comienza a ver todo esto cuando se quita toda esta diosa de la noche y el destino de su existencia sin mayor castigo que quedarse ahí durante días más de lo que ellos habían deseado. A través de Davo sufrimos el fracaso, representando a Grecia en Sao Paulo para la vía anual. Y aquí vamos a tener todo esto. En 1992, Davo intentó un diario pictográfico de 365 dibujos que llevó a cabo cada día en su cama del hospital. En la rejilla negra del papel de graficador, dos palabras, nostos, que es viaje, y la palabra tánatos, que es muerte, se erigen continuamente y son ilegibles hasta que finalmente aparecen al final. Así lo escribió la subversión y corrupción en el momento en que el dibujo se crea. El borrador es una herramienta de destrucción. Se disuelve, destruye, elimina y descompone. Entonces, los esfuerzos se hacen para reconstruir, recomponer lo que queda. La repetición parece ser una práctica pura o un método para ver la conciencia o tenerlo. De hecho, tiene otra lectura, Down Bison, en estos dibujos, en donde vemos una iteración del trabajo y una cascada de retorno a la secuencia, signos, series, palabras de orfanato y verso homérico, velas, pájaros y figuras que aparecen y desaparecen en los bosquejos de lápiz y que ahora operaban en el Persephone. Ahora, como una serie con Nostos y Tánatos, recordamos la repetición y mito que sigue siendo como un acto de derrota. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Hola, gracias por su presentación. Y hay una parte que no comprendí muy bien respecto a la historia de su propia historia personal. Para ser honesto, porque yo vi mucho minimalismo en la configuración y me pregunto si nos podría hablar un poco más acerca de cómo ella se convirtió en minimalista por algún tiempo. Creo que su visita a documento fue crucial para ella, pero creo que tiene que ver con la tradición minimalista y la idea de espiritualidad, pero nunca fue conocido y la separó de la materialidad. Entonces, toda su vida, es decir, para utilizar códigos diarios que muestran líneas e insertos, pero siempre fue una parte o estuvo separada de la materialidad a las formas de modernidad de alguna forma. Ella nunca siguió esta tradición minimalista que hasta cierto punto era más patológica o más autorreferenciable. Entonces, para utilizar el razonamiento y no la idea de la filosofía y la lógica en matemática para llegar a todas estas raíces griegas, pero no para llevar a la materialización del arte en donde tenemos la tradición anglosajona. No sé si respondí a su pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Yo tenía curiosidad acerca del hecho de que muchas de las imágenes que usted mostró del trabajo de este artista son de un documento que ocurrió. Así es que es interesante saber cómo el contexto en el cual esto se reinterpretó este año en algo documental y no relacionado al hecho de los documentales. Tal vez hay algo interesante ahí. Hubo una gran exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo y este año hubo un desacuerdo de que gran parte de lo que se documentó se muestra en el Museo de Arte Contemporánea como un regalo o como se llama Didoro, que es la recolección en el Museo de Arte Contemporáneo. Estas son imágenes que tomé cuando estaba trabajando para la exhibición. Así es de que bueno, es como un tema para representar la generación de los 70, que fue muy importante como la generación contemporánea de artistas, donde vemos estos movimientos internacionales. Y muchos de los artistas pidieron asilo político en Francia durante los 70 y por supuesto estaban influidos por todos estos términos lingüísticos, por la filosofía de Castellà y todo este diálogo para poder comprender el flujo analítico de las cosas. Estas son imágenes de esta colección. Felicidades. Felicidades. Este es un trabajo increíble y yo me preguntaba, porque no estoy familiarizado con la idea del arte griego moderno, qué tanto está relacionada a ella con otros contemporáneos y pensando en la India moderna como Arte Contemporáneo y todo en el cono sur de Brasil, Venezuela. Y unos años después, Aldarubi, como que se debilita en los mismos puntos en el sistema matemático, algo que resuena, que es poderoso y que es bueno. Bueno, desafortunadamente, nosotros sí pensamos acerca de los artistas y cómo son parte de ese diálogo internacional y aún el término de arte conceptual se comienza a utilizar como en los noventas casi, pero Bias Davos era reconocido como uno de los primeros artistas, también trabajó con topología y fue uno de los primeros artistas que utilizó computadoras en su trabajo. Así sé que ese fue un profesor de MIT y era muy cercano con respecto a las computadoras y la topología. No se había estudiado matemática, pero estaba tratando de verlo con casi un sentimiento mítico de que algo mítico ocurría ahí. Y no creo que estaba consciente de otros movimientos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y lo único que podemos hacer seguimiento es un grupo de artistas de 1996 que organizaron un tema que se llama sistemas de procesos. Y todo su trabajo estuvo influido por teoría de estos sistemas y la cibernética. Pero sí, su trabajo no ha sido de alguna manera relacionado con otras naciones o otros artistas fuera de Grecia. Y tampoco es conocida. Bueno, somos de alguna manera afortunados teniendo esta exhibición en Nuevo Castle o New Castle de este año, porque bueno, así conocemos parte del arte griego. Aquí Lucero. Aquí Lucero. Bueno, a ver, todas estas cosas de cómputo, hace esto de Sushenakis, porque él trabaja con esto. Entonces, me pregunto, ¿cómo tomas este enfoque? ¿Hay alguna relación entre ambos? En realidad, no, no eran muy cercanos con lo que usted dice, el compositor, pero sí Constantino Senakis, quien utilizaba los jeroglíficos y los símbolos para crear su propio idioma. Pero bueno, hasta donde yo sé, ellos estaban muy cerca en el sentido de computadoras. Hubo una muestra en el Instituto Goethe que se llamó el mundo de la cibernética con algunos extranjeros de Alemania que venían a ver esto, pero no he encontrado nada como una relación con la música o con calificaciones que pudiesen ser parte. Cuando uno ve su música, entonces vamos a tener este tipo de calificaciones. Y bueno, vemos el intratexto que tiene cierta influencia, pero bueno. Bueno, tenemos el tiempo ya justo. Muchas gracias. Tenemos solo el tiempo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es docente.